Hola amigos, el día de hoy vamos a formatear o resetear este ZT-V10 Como ven tiene lo que es un bloqueo de pantalla También no olviden que este proceso va a borrar todo del equipo Así que es muy importante sacar lo que es el cheat y la memoria Para que no se borre nada de ahí Una vez aclarado eso vamos a proceder a apagar lo que es el equipo Ya una vez apagado simplemente vamos a presionar lo que es volumen arriba Y el botón de encendido los dos al mismo tiempo Y ya una vez que aparezca lo que es el logo Soltamos el botón de encendido y seguimos con volumen arriba Hasta que aparezca lo que es el menú de recobrir Y ya una vez que salga obviamente vamos a ir con volumen hacia abajo Y vamos a seleccionar con el botón de encendido Vamos ahí donde dice WIPCACHE Y de ahí donde dice WIPDATA le damos a WIPCACHE Con el botón de encendido aquí le damos donde dice SI Esperamos a que se haga lo que es el proceso De ahí le damos donde dice WIPDATA Le damos al botón de encendido Le damos donde dice restablecer estado de fábrica Y esperamos a que se haga el proceso Ya una vez que se haga el proceso Vamos a darle a la opción de reiniciar el equipo Y se va a empezar a restablecer o formatear También les comento amigos que esto no quita lo que es el bloqueo de cuenta de Google Eso ya es otro proceso El cual va a estar en la descripción de este video Para que lo estén checando Por si se la llega a bloquear con cuenta de Google Obviamente en su último parche de seguridad Y bueno amigos eso sería prácticamente todo por el video de hoy No olviden suscribirse, comentar, dejar sus like Y los estaré viendo en otro video Gracias por apoyar lo que es el canal Y por suscribirse Adiós